Hola Miguel. Miguelito pues, gracias a Dios pues estás trabajando, hay chamba y esta novela que ha dado mucho de qué hablar pero siguen chambeando. Sí, 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 caray, pues han pasado muchos percances y sobre todo pues esto que nos afecta a todos, que es el COVID, que nos ha puesto como el pie muchas veces y pues ahí seguimos, ahí seguimos trabajando y echándole ganas a todos. ¿Miguel, pero sí? Pues sí, claro que a todos nos da miedo contagiarnos, digo sobre todo por nuestros familiares, por la gente que queremos, que tenemos que cuidar, nuestros adultos mayores, los papás, etc. Sí, sí da miedito pero pues obviamente también tenemos que echarle ganas, trabajar y salir adelante porque pues también de hambre se muere uno, ¿no? Miguel, pero sin duda, bueno, lo que está pasando con tu compañero Leazar, ¿no? ¿Ha venido a afectar? ¿Qué tanto, pues, cómo ha sido esta parte? Híjole, pues sí, obviamente está afectando un poquito a la producción porque pues es un personaje importante, es alguien que tenía un papel importante acá y pues digo, no tengo mucha información sobre lo que pasó, he visto lo mismito que ustedes, estamos todos igual de sorprendidos y yo solo espero que las cosas mejoren para todos, ¿no? Me extraña mucho porque hacían muy buena química, ¿no? En la telenovela y estaban pues creciendo el personaje. Claro, claro, pues era mi primo, compartíamos mucho, hacíamos muchas cosas muy bonitas dentro de la telenovela, fuera no tuvimos mucho tiempo de compartir, no tuvimos mucho tiempo de hablar en esta ocasión porque pues el COVID no nos lo permitía, no tenemos permitido tampoco tener como que reuniones, estar como que mucho rodeados de gente. Obviamente, obviamente, pues con la familia sabemos que es inevitable, pues tenemos que estar y más en estos momentos, ¿no? Pero pues ahora sí que estuvimos como que mucho tiempo guardaditos y pues sí, digo, compartimos muchas cosas muy bonitas acá en esta telenovela. Miguel, porque debe ser muy impactante, pues, de un hecho desafortunado, ¿no? Pues es muy triste para todos, yo creo, ¿no? Es muy triste y claro que nos afecta a todos. Miguel, pero de alguna manera tú que creciste en esta empresa con muchos niños cuando participaste en este programa infantil y que de alguna manera me imagino que has de haber visto crecer a Dana Paola, a Eleazar, que han crecido juntos de alguna manera en esta empresa. ¿Tú viste este tipo de comportamiento de Eleazar en algún momento? No, la verdad, yo, a mí nunca me tocó ver nada malo de esa parte de él, o sea, yo siempre estuve con él trabajando, siempre fue un trato muy cordial entre nosotros, este, la llevábamos muy bien, siempre hemos sido muy trabajadores, creo, los dos desde niños. Y pues aquí en varios proyectos nos tocó compartir y nos tocó hacer el trabajo que era lo que nos correspondía. ¿Has estado con su familia, con su hermana, la conoces, no? Sí, los conozco y... pero la verdad no he tenido nada de contacto con ellos, le digo, te repito, espero que estén bien todos, o sea, las dos partes, porque desconozco la historia, no sé cómo está todo esto, me he enterado un poquito nada más, porque pues, como te decía, perdón, ya le pegué aquí. Y como te decía, pues, ha habido cambios aquí, lo que ustedes han visto, lo mismo que yo, ¿no?, a través de redes sociales, entonces por lo mismo nos enteramos nosotros, ya que pues como estamos todo el día metidos acá, incluso a mí ni las noticias, ni mucho tampoco de redes sociales, más que lo que estoy compartiendo, pero pues sí ha habido, ha habido uno que otro cambio, se anunció que va a entrar una nueva persona por el personaje y... Eso ya empezaron los castings, nos dijo ayer el señor Nicandro. Sí, fíjate que ahorita, algo escuché, ¿eh?, yo, ese sí es chisme, para que vean, ahorita escuché que ya estaban algunas personas ahí haciendo casting, no vi quiénes eran, este... No, no, no vi a nadie, ¿eh?, se los juro que no vi a nadie, salí de grabar. Mande, perdón. ¿Cuál es el personaje? ¿Lo van a sustituir? Me parece que, por lo que leí, lo van a sustituir. Ah. Sí, sigue en pie el personaje, me parece que lo van a sustituir, y les digo, no, no supe mucho, me salí a comer ahorita, estábamos grabando y estábamos encerrados en el foro, pero sí escuché que ya, ya empezaron los castings. Miguel, por último, tú como caballero, como, bueno, es que como hombre, ¿cuál es tu postura cuando hay este tipo de abusos hacia una mujer? No, pues obviamente lo mismo que todos pensamos, ¿no? No es algo correcto, no quisiera hablar de más, porque se puede malinterpretar, no me quiero ver envuelto en nada que tenga que ver con el tema, yo creo que nadie estamos de acuerdo con algo como lo que se acusa, este, y pues yo creo que hay que cuidarnos entre todos, es lo único. Yo, yo soy una persona que creo que siempre he mostrado que, que he sido, he sido puro amor, eh, y, pues, digo, eso es lo único que tengo que decir. Gracias. Gracias, gracias a ustedes, que estén muy bien, un gustazo, que estén muy bien, compadrito. Gracias. Gracias. Gracias.